Hola, soy Javier, aquí estamos en Gran Cañón con Cristina y bueno les quiero enseñar los alrededores y unos buenos tips para que ustedes vengan y se diviertan como nosotros. Les quiero decir un tip, que siempre adquieran un mapa porque lo pueden adquirir en todos los lugares, es siempre muy útil para saber cada punto en donde parar, les voy a seguir con algunos consejos más, nos vemos después. Hola, soy Javier de nuevo, como ustedes pueden ver la vista es maravillosa y desde este punto llamado Mojave, excelente view y ustedes pueden parar en cada punto porque cada vista es maravillosa, monumental. Hola, de nuevo con ustedes, les quiero enseñar este nuevo punto, la vista es hermosa, se llama punto de abismo o de avis, también les quiero recordar que hoy día es 16 de noviembre de 2019, cerca de las 11 de la mañana, el día es hermoso, maravilloso, lo único que quiero decirles es que continúen siguiéndome. Aquí estamos de nuevo en otro punto, este es Hoppy Point, ustedes pueden ver claramente la espectacular vista, hoy día es un día hermoso, soleado, les aconsejo parar en cada punto, cada punto tiene una vista espectacular. aquí les quiero enseñar este último punto llamado Helmet, es el último punto de recorrido donde ustedes pueden ver el Cañón del Colorado, la vista sigue siendo maravillosa, estoy en el último stop llamado Helmet, les quiero recordar que aquí hay una pequeña tienda donde pueden comprar snacks y regalos, es un buen consejo, para el otro lado ustedes pueden mirar todo el Cañón. Gracias por vernos, algún comentario lo ponen abajo, no se olviden de darme un like y tampoco olvídense de suscribirse a mi canal, ahí nos vemos hasta la próxima.